La actriz Serling es captada en Momento con su galán. A través de un video en Twitter, la también cantante es vista bailando muy «repegadita», con quien es supuestamente su nueva pareja sentimental. A Serling y José Luis, integrante del dueto Río Roma, se les ha relacionado sentimentalmente en las últimas semanas. Aunque ninguno de los dos ha manifestado algo sobre su supuesto noviazgo, fueron vistos en actitud romántica. Este fin de semana el video circula en redes sociales y es de los más vistos. Serling baila primero sola, posteriormente se une a José Luis y continúan haciéndolo juntos. Vale recordar que antes de este video en una de sus historias de Instagram, Serling publicó un video donde es interrumpido su baile por un tierno beso del mismo cantante. Punto. En esta nota. Gracias por ver el video.